Y a tirarle par de UAB A coger la tienda que esta allá atrás Tirarle par de UAB Tengo uno en el techo roto En el techo techo Este señor yo creo que es la Yo necesito ser Yo necesito balas Techo techo mierda 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 Techo Tírate 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 Y si nitido nitido Hay que irnos para atravesar la Creo que yo tengo en baguilla para derrochar Que tiroso Ah pues Estamos hecho Los tics no te han robado El sabroso Sabroso Arriba techo 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 caro dios mía por este techo Arriba aquí abajo Ven 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 blue face No 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 te van a matar de ahí Esa es la única Cogió la corona ahora Dije que era el mejor Ese tigre me está guiando Tatao ese mamá huevazo Buena Nadie tiene Hay uno en el segundo piso Segundo piso Es el que queda que lo tiene que ir a revivir You've got gas inbound Save zone relocated This area has been served Never mind Stay alert Relocate Enemies mark Ahí sacalo Aquí hay más gente Sí, sí Sí Yo estoy adentro, yo estoy adentro Voy adentro también Voy adentro también Oye por la corona eh No la da el diablo Mierda David Madre Por aquí se sube también señor Por aquí se sube también señor Claro, me tiré el stone job mismo Nos destoneamos toditos sin querer Pues chao mamá Pues chao mamá Mamá, si voy a entrar tiene que entrar fuego con todo Pero seguro Ya lo vi, ya lo vi Tú no me la mancha mamá No lo vi Espérate Te me poneme Todo ahí No, no, espera, espera A huevo en la cabeza Uy, nadie me puede dar Si, eh Es un solo loco Ten, ten, adualo, ten ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ok Ah, porque el gol está dando al diablo con el sniper Qué bueno Baby, caja de placa papá Yo estoy nervioso Yo voy a comprar un UAB Pero yo estoy nervioso No tengo nada ni nada No, 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 no Vamos a comprar un UAB Yo lo tiré, yo lo tiré Mira, mira la corona ahí Sí, 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 sí Ahí sin que placa ahí Paloma No, 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 no lo dejes loco Yo tengo pila y cuarto Eh, sí, sí Almozo antes Mira, tenemos gente aquí arriba Repositioning Para mí que se lo... Repositioning Loco, este quiero coger la corona Loco, este es mamajueva Copy your mark Ya lo vi, ya lo vi Enemí mark Pero que es un maldito fresco, loco La corona, vamos a matar la corona La corona, vamos a matar la corona ¿Para dónde la corona? Son dos coronas que tenemos Repositioning Eh, yo creo que ya David se va a encargar de ETA Está roto Yo creo que ya David se va a encargar de ETA Ya, 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 tranquilo La corona, se lo tiraste una vuelta Mierda, que se nos mata Vamos a hacer un récord Vamos a hacer un récord Vamos a matar como tres bounties En menos de un minuto Hombre de arriba Recorona Espérate Recorona Ok, ok, le voy a arrochar por otro ángulo Para volverlo loco, espérate ¿Tú tienes algo para tirarle? Bounty contract identified Estoneado En el pecho le pegue ese Está loco Júralo Está muerto, ya está muerto Está muerto, ya está muerto Salió por la ventana Blueface Lo maté Gracias, bro Señores, ¿Pero es tu otro cuarto? Es el récord Eso sí, eso fui verdad Eso sí No estoy a resolver Ok, bueno, dijo Eso es tu Sabes donde yo estaba ¿Tú sabías donde yo estaba? Loco, yo miro el mapa demasiado Yo sé donde ustedes están todo el tiempo Yo miro el mapa Que la pantalla Que la pistola De atalante Y así Pero duelo, está loco Dale uno de tiro Dicó a un cluster Sin yo saber Dicó déjalo, déjalo morir Sí, yo Loco, tú te hubieras devuelto Y él se hubiera muerto Como quiera Sí, él estaba roto Vamos a comprar Precision Todo el mundo Todo el mundo Precision Voy a comprar De todo lo que yo pueda Podemos comprar Tengo un montón de gente En el centro de la Paz Tenemos gente que quiere entrar todavía Entonces estamos echados De todo el mundo En el centro de la Paz Todo el mundo tiene Precision Si, salve Ok, dale Te voy a dar mi dinero Te voy a dar mi dinero Para que te compre Precision Ok, dale Esos son los que están más cerca Estas son las únicas amenazas Estas son las únicas amenazas Esta es la única amenaza Eh Hay gente a skate, bro Copy, Castron Oh, sí Esto también Esto también Esto también Este quiere caer aquí Este quiere caer aquí Esto no está mirando Vamos a quedar con estos cuartos Porque tiramos a Castel Eduardo Y él cayó, fue ese Ese no Sí, sí, sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer A ver El coro de Rapid and Furious Y él viene por encima de uno Dice a todo Vas Ah, pero esto era un frejo Este mamá Tengo el Bounty encima Tengo el Bounty encima Tengo el Bounty encima Vamos para otro edificio Vamos para otro edificio Sí Yo creo que es de por ahí Que ellos vienen Así que prepárense Voy a entrar Voy a tratárselo por este lado Ellos revivieron ahora mismo Vamos para otro edificio Vamos para otro edificio Quiero ver Intentando explosivos Ellos vienen ahí Ah, no, no, no Estaban atrás Tenemos tres más Los muertas Adelante Sí Tartan 3 Mierda, es el Typel Es el Typel Es el Typel Cuidado Mi marca ¿Donde? ¿Donde? Señor Mi marca Amarilla arriba Ya, ya, ya Lo voy a mantener un poco preocupados Los voy a mantener un poco preocupados L.I. UAV El Bounty, el Bounty y miro son estos dos que están aquí, se mueven. Pero ya nosotros vamos a coger... La realidad es que no podemos quedar aquí en este cobre, los dos. Esos tigres de arriba, hay que ver a los que ellos van, ellos tienen que ir obligados. Sí, pero tenemos que coger el otro lado, güey, de llegarte. Con esos dos Bounty. Sí, sí, efectivamente. Diablo, para el llano, maneja a pelear. Mamba, llega loco, igual chao, que por ahí había pila de gente. El objetivo es eliminar el Bounty target. Eh... Señor... Si llegamos ahí con vida, ganamos el juego. Señor, vamos a un taro, por favor. Marca azul. Marca azul. Perfecto. Es el Closer. Guardalo, loco, ataque. Yo tengo extra, yo tengo precision, yo tengo precision también. Eso lo vamos a necesitar para el final del juego, bueno. No lo utilice ahora por nada el mundo. No lo utilice ahora. 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 No lo utilice ahora, loco. Lo estoy diciendo, bro. Ahí yo crucé ese lago, ahí Dios mío. Aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos. Bobo. Bueno, te doy un bebé. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo creo que ahora le tiro. Ya estamos en la zona, sí. Míralo ahí. Y mira el maldito Bounty. Mierda, ahí es de arriba también. El aroma. Sí, sí, sí. Ya la cogieron, papá. Olvídense de eso. Mierda, Bonnie. Mierda. Trata de terminarlo. Trata de terminarlo. Mierda. Señores, tenemos el ya atrás de aquí, Eduardo. Yo lo estoy viendo. Yo me estoy tratando de cubrir. Mierda. 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 Tienes un momento de atrás. Aquí, 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 aquí. Un shot, un shot. Señor, el agente atrás me tiene preocupado. Loco, yo creo que he obligado a hacer ese maldito. Espéralo ahí, atrás de mí, arriba. Eduardo, arriba, un residuo o algo. No tengo nada, por donde. Tira, le están costado. Tengo uno conmigo, tengo uno conmigo aquí. Me dejaste vivo. Buena David, buena David. Espérate, espérate Boris, espérate. El linchón en verde sí, pero feo. Él tiene que venir, tranquilo. Déjalo solo, vengan, vámonos para la zona. Sí, ahora tenemos el grado. El lío de esta loma aquí, manín. Sí, deja que yo estoy loco porque si eres esa maldita loma. Corran pegados. Oye lo que hay, yo me cago de este lado. Vamos a agacharlo, vamos a agacharlo corriendo. Él tiene que correr ahora. En estos 30 segundos, lo sacamos del juego. Dale, dale, mira un equipo allá, mira un equipo allá. Allá, por ahí. Es el equipo, suénalo, suénalo. Te dan 8 jugadores. Sí, ahí venían, están en el lago. Campo abierto, campo abierto, campo abierto. Están muertos. Están muertos. Están muertos. Está bien, son dos, son dos. ¿Quién líderes ahí? Déjalo que se peleen en ellos también, Boney. Recuerde, recorce de Boney. Abri policiala. Locating the safe zone. Un B1 ahí. Hay uno por aquí, está por aquí. Loco, al lado de mí, al lado de mí. Niquelde, 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 un solo. Voy, voy, voy. Olvídense de mí, matenlo a él, olvídense de mí, olvídense de mí. Olvídense de mí, que para esto él se arriba ahí. Alante de mí, alante de mí, bro. Toma huevo. Bueno, buena. Ese de aquí va a dañar el huevo. Está por aquí. Alguien la pistola. Espérate, que hay que abrir ahora. Yo no lo veo. Míralo ahí, me está tirando, me está tirando. Míralo ahí, encuéntralo. ¿Qué vi? Son dos, son dos. Está cogido, está cogido. Tirenme el cudo, uno de ustedes si pueden. No importa. ¿Dónde sea? Yo trato de cogerlo donde sea. Los únicos tres que tengo es reserva, no tengo más. Mueve, te mueve, te mueve, te mueve, te mueve, te mueve, te mueve. Ve a ayuda, ve a ayudalo, ve a ayudalo. Buena boli. Seguimos. Seguimos. A huevo. Está muerto, ya. Terminalo, vete, terminalo, vete. A la especial. A huevo, ustedes son locos, ustedes son locos. Los malditos bajan. A huevo. Usted es locos, eh. Por primero, a la vez, si te montamos en el helicóptero. Cuando te quedas asi Cuando te quedas asi Cuidate el perreo No, no Bueno, miren, es la primera vez que el Panamérico esta monta en el escózaro No, 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 no No, 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 no No, no, no Bueno, miren, es la primera vez que el Panamérico está en el escózaro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Y yo No, no ¡El body loco! ¡Edwardo! ¡Este rato! ¡Edwardo! ¡Mira el temete al body!